Estamos de regreso a un punto y contrapunto. Desde ayer afortunadamente no llueve en Tabasco y esto según el gobierno federal y el local es una buena noticia porque las lluvias que desde hace dos semanas causaron inundaciones y afectaciones no se habían registrado en 50 años. Eso dijo el presidente esta mañana y aclaró que se apoyará a la población aunque ya no exista el Fondo Nacional para Desastres Naturales, el Fonden. Según la Coordinación Nacional de Protección Civil durante octubre pasado llovió 98% más que el promedio afectando a cerca de 148 mil personas en Tabasco, 16 mil en Chiapas y 20 mil en Veracruz. Debido a esto en total hasta ahora se han reportado 27 personas muertas. El presidente López Obrador que estuvo el fin de semana en Tabasco dijo que llevamos años sin programas de desasolvo de ríos lo que ha causado tapones que impiden que el agua salga. También dijo que pese a la desaparición del Fonden hay muchos recursos del presupuesto nacional para apoyar a los damnificados. Recordemos que hace apenas unas semanas el Congreso aprobó la extinción del Fonden y de otros 108 nuevos fondos y fideicomisos públicos pese a las protestas de organizaciones de la sociedad civil, de la academia, de personas afectadas y de partidos de oposición. El presidente reiteró que había mucha corrupción en el manejo del Fonden y esta mañana reiteró que se buscará un programa especial para apoyar a los más pobres de la región. Aunque no aclaró más detalles sobre estos recursos. Pero veamos qué opinan los panelistas y los panelistas esta noche. Empiezo contigo, Lecona. Un tema que sin duda estaba en la discusión pública por la desaparición de los fideicomisos. Hoy varias cuentas en redes sociales de algunos de estos personajes que se opusieron a la desaparición de los fideicomisos. Principalmente legisladores del PAN están criticando que se haya desaparecido el Fonden y están criticando la respuesta del gobierno mexicano y en particular del presidente López Obrador ante el desastre que causó este huracán en su paso por esos estados. ¿Cómo lo ves? A ver, dos cosas de las que no tengo yo la verdad idea. En buena parte porque el gobierno y quienes impulsaron la desaparición del Fonden y los otros 108 fideicomisos pues nunca hubo esa respuesta de cómo iba a ser. Ahora se nos dice que se anuncia que habrá un programa pues hasta no verlo. La otra parte que no sé y que no entiendo de la discusión francamente pues es la propia conferencia de prensa que se ofreció en Tabasco el sábado. Entre todo lo técnico a mí me es muy difícil dilucidar como persona no experta en absoluto en la regulación de estas presas. Intenté entenderlo pero bueno, lo que sí me queda claro y por eso lo refería en el segmento anterior es algo con lo que me quedé de verdad pensando todo el fin de semana a raíz de una entrevista que hicimos Paulina Chavir y yo a Javier Bautista y a Citlaly Hernández de Cerapaz. Y es justo este monitoreo que hacen una veintena de organizaciones de la sociedad civil a 56 comunidades indígenas y equiparables en dos estados de la república. Y la verdad es que lo que encontraron, los hallazgos, deberían de ser un escándalo para todos porque estos asentamientos irregulares, como les ha llamado el presidente, sin mencionar quiénes han muerto, que creo que es muy importante, nos lleva justo a este punto preciso de las personas más vulnerables frente a la pandemia, a quienes ahora pues están enfrentando una situación de pérdidas humanas, de pérdidas de vivienda y de un impacto brutal a causa de las inundaciones. Han fallecido cuatro personas indígenas hotziles, diez indígenas de San Juan Chamula, cuatro personas de la grandeza, una persona en Oxchuc, un menor de edad en Mitontic y dos adultos en Pantepec. Todas estas personas son los abandonados de los abandonados. El gobierno y es lo que revela esta investigación, este monitoreo que hicieron las organizaciones, el Estado ha abandonado prácticamente a estas comunidades indígenas. No se les respetan sus usos y costumbres para tener una interlocución mejor con sus autoridades para poder prevenir todos los impactos de la pandemia y demás. La violencia está desbordada en muchas de estas regiones. Los megaproyectos y la inconformidad y la resistencia que hay en estas comunidades les ha complicado la vida en pandemia, no solo por la resistencia misma, sino porque muchos son trabajadores que van a esta sobre infraestructura. Y ahora encima esto es la forma más, creo que lo diga así, pero de lloverle sobre lo mojado. Yo creo que sí urge, porque esto no es nada más de las lluvias de los últimos días. Me puse a buscar en prensa y hay desde septiembre advertencias de zonas indígenas, de regiones de comunidades indígenas que advertían que esto iba a pasar cuando empezaban las primeras inundaciones en septiembre. Entonces creo que es muy importante empezar eso, reconociendo cuando uno dice asentamientos irregulares y pues se los llevó la corriente, hay algo mucho más de fondo y es la desigualdad y esa desigualdad. Claro, completamente. ¿Qué le contestarías a Lecona, Frida? ¿Qué le contesta a Lecona? Porque en efecto estos desastres siempre golpean más a quien menos tienen. Y en efecto yo sirve al presidente viajando a la zona, aunque también muchos en redes sociales compararon las imágenes del presidente de un helicóptero con los expresidentes Peña Nieto y Calerón mojándose el agua, mojándose digamos en los ríos o mojándose digamos en la tragedia, lo cual la verdad a mí no me parece la mejor comparación. Pero bueno, ¿cómo lo ves? Yo creo que es muy importante tomar en cuenta que en todo el país hay un programa de atención que está ya presente para las entidades en todos los casos tanto de muertes por desastres naturales como en las muertes que se están dando por COVID y es un programa de atención funeraria. Yo coincido totalmente con Lecona en que las víctimas son las que tendrían que estar al frente de cualquier debate, de cualquier política pública y por supuesto más si hablamos de comunidades que estructuralmente y que históricamente han sido marginadas, maltratadas y por supuesto afectadas. Sin embargo también hay que recordar que el Fonden como tal era un fondo que se complementaba con las políticas que cada estado ya contemplaba para este tipo de desastres naturales. No solamente hay una afectación muy dura en Tabasco, también una afectación muy fuerte en Chiapas y son lluvias que han provocado inundaciones y que han provocado bastante devastación como hace años han provocado. Entonces dentro de los proyectos presupuestales de cada entidad ya había contemplado cierto recurso para atender este tipo de emergencias y lo que sucede en este momento particularmente en Tabasco me parece que tiene dos temas. Uno, la prioridad que el presidente le dio tanto al momento de viajar evitando cualquier tipo de simulación. Yo sí llegué a ver muchísimas fotografías de presidentes mojados y enlodados que más bien pretendían dar una imagen como si eso fuese lo importante mientras que en acciones más bien había descuido. Parece que el presidente López Obrador ha tenido bastante atención en este tema y tan ha tenido atención que mientras muchas personas le demandaban que se pronunciara sobre las elecciones de Estados Unidos, él estaba viajando, él canceló una gira por el norte, se encontraba en Tabasco, se encontraba en el lugar de los hechos y por supuesto estaba diseñando un plan conjunto de atención. Ahora, algo que me parece muy importante tener en observación es cómo es que se le va a ayudar a la gente y cuál va a ser la cantidad con la que se le va a apoyar. Porque hay un dato que a mí me pareció bastante escandaloso cuando estaba investigando sobre esto, que es que el gobernador, Adán Augusto López, precisa que el apoyo económico para las personas damnificadas equivale a cuatro unidades de medida y actualización, que en este momento está cerca de 86.80 pesos, lo que serían apenas 350 pesos que no alcanza francamente para nada. Yo espero que esta cifra esté mal. El presidente por su parte sí se pronunció por brindar apoyos tanto a la vivienda como a la salud, pero algo que sí me parece fundamental y ya para cerrar es que la tragedia no debe politizarse. El presidente y el gobernador han estado atendiendo esto y creo que no son personas que van a estar abandonadas, creo que no son personas que van a quedar en el olvido y me parecería muy lamentable tratar de politizar estas muertes. Bien, ¿qué decir, Lisa, de todo lo que estamos viendo en efecto? Coincido con Lecona en que estas tragedias a quienes más golpean es a las personas con menos recursos. Hay mucha expectativa en cómo la Corte va a atender precisamente a estos temas, sobre todo porque no nada más es el estado del presidente, sino porque también ahí se cruzan otros temas. Se cruza también, por supuesto, en primer lugar lo que están sufriendo miles de familias, pero también el que ahí está uno de los proyectos, digamos, de infraestructura más importantes del presidente, al que más prioridad le está dando, que es el de la refinería, que también está inundada. Se cruza el tema también de que este fin de semana el presidente se subió a un helicóptero y se fue para allá y evidentemente le dio prioridad a eso en lugar de hablar sobre Estados Unidos, tema del cual vamos a hablar en el último bloque. Pero, ¿qué destacarías tú, digamos, de todo lo que ha acontecido en Veracruz, Chiapas y Tabasco el fin de semana? Pues primero, si me permites, mi querido Genaro, contextualizarlo esto desde el punto de vista regional, porque creo que aquí estamos evidentemente muy concentrados en lo que está pasando en los tres estados, que está perfecto, pero creo que esto es mucho más grande. La tormenta ETA lo que ha dejado es 31 fallecidos en Guatemala, 26 fallecidos en Honduras, 17 fallecidos en Panamá, en Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, otros dos, muchos de ellos no contabilizados de manera oficial por los gobiernos. En San Pedro Sula justamente la ciudadanía en estos momentos está diciendo que hay más de 80 refugios, más de 11 mil personas refugiadas ya en esos refugios municipales y que evidentemente sus autoridades solo se presentan, como dice Frida, para tomarse la fotografía. Y esto es lo que llega a México. Yo estuve intentando ver por qué esa parte del sureste mexicano es tan propensa a inundarse particularmente en el caso de Tabasco y me encontré no uno, sino muchísimas referencias justamente que hablan de tres cosas fundamentales. La primera es la completa y absoluta desconexión entre la política de urbanización del Estado y el conocimiento de sus fuentes hídricas y de sus condiciones territoriales. Decían ahí, es una zona donde el territorio está por debajo del nivel del mar, es una zona por donde pasa un porcentaje muy importante, casi el 35% de toda el agua superficial del país. Es un territorio en el cual hay unas cuencas súper importantes que básicamente reclama el agua cada que llueve y que si bien en los años anteriores no se habían inundado de una manera particularmente importante, pues en este que ya regresó el nivel de lluvias normal se hacen y que se junta con varios otros temas, como tú bien decías, que son estructurales. El tema de deforestación, el tema de trazo urbano, el tema de la incapacidad de presentar realmente diagnóstico sobre lo que se construye, se deja de construir y las maneras en las que se previenen esos desastres naturales que hoy desafortunadamente tienen a Tabasco bajo el agua, lo mismo que a Chiapas y a Veracruz. Entonces, a mí me preocuparía muchísimo más, digo, al margen de la desaparición del Fonden, al margen de los apoyos pírricos que estaba mencionando Frida y que ojalá sean muchísimo más, cómo vamos a poder planear en los años subsecuentes, pues algo que incluso con la amenaza permanente del cambio climático, sin duda alguna vamos a tener que tratar con muchísima mayor seriedad, como sucede también cada año en California con los incendios, ¿no? O sea, esto ya requiere una planeación hacia el futuro más que la previsión o en este momento la respuesta del desastre, que no la desestimo, me parece que tiene que ser muy determinada, suficiente, coordinada, pero creo que hacia adelante, pues sí nos va a tocar ver si tenemos que hacer planes de realocación, a lo mejor de muchísimas de las poblaciones que están ahí o de los propios proyectos prioritarios y de infraestructura de este gobierno. Sin duda. Eder, ¿qué quieres agregar? ¿Qué ves de este tema? Yo creo que esta es una muestra de lo que mucho hemos insistido. No es a través de los fideicomisos la única forma de atender los problemas. En el caso Fonden, antes de que sucediera esta serie de lluvias por el huracán ETA, ya nos había dicho Arturo Herrera que el Fonden tiene una deuda de más de 13 mil millones de pesos. Tampoco es que a través de este fideicomisos se pudieran resolver lo que implica, los retos que implicaba esta situación de desastre natural en el sureste mexicano. ¿Cómo lo está resolviendo el presidente López Obrador? Y ojo, yo creo que todavía es muy temprano para evaluar si la estrategia es del todo eficaz, porque falta una vez que los niveles de agua estén en un nivel correcto. Hay que ver cómo se atiende a las familias damnificadas, por supuesto a las familias que tuvieron algún lamentable deceso. Eso se tendrá que evaluar después. Ahorita, ¿qué sí podemos evaluar? La respuesta del Estado mexicano, no solamente el hecho de que haya interrumpido su gira el presidente, que no haya atendido ningún otro tema ni la agenda de la oposición, sino que se haya ido a instalar, a vigilar la presa, los niveles que estaban teniendo la forma en la que se iba a desahogar la presa, pero también coordinó la respuesta de Estado. ¿Qué significa eso? Que varios estados de la República se solidarizaron y mandaron bombas. Decía la Secretaría de Economía, nunca antes habíamos tenido esta infraestructura con tantas bombas ayudando a desaguar, a desasolvar en las calles que se vieron inundadas. Entonces, esa respuesta hay que evaluarla. ¿Cuántos recursos se movilizaron para que este desastre natural no llegara a otros niveles de mayor tragedia? Ya una sola muerte ya es una tragedia, pero que no fuera peor todavía tiene que ver con la respuesta inmediata del Estado mexicano. Y la otra cosa que hay que evaluar ahorita y que sí podemos evaluar es la que sucedió antes de la tragedia. Ya lo decían ustedes, el presidente en la mañanera lo mencionó. Había ríos que tiene años que no se desasolvan. Hace dos semanas la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció cómo han estado trabajando para desahogar, para limpiar los ríos, el drenaje profundo de la Ciudad de México, porque la ciudad también se nos inunda con las lluvias fuertes. ¿Por qué los gobernadores no lo habían hecho? ¿Cuál es el papel de los gobiernos estatales en la prevención de todos estos desastres naturales? Eso creo que también es un tema que se tiene que evaluar con mucha calma, con mucha frialdad y considerar desde los años 70 del siglo pasado no se había tenido una lluvia tan fuerte en Tabasco. Y eso también es muy importante. La tragedia pudo haber sido mucho peor de no haber sido por la respuesta puntual del gobierno federal. ¿Alguien quiere cerrar este bloque? Nos vamos a ver qué sigue. A ver, Lecona. Sí. A ver, es que cuando se dice que la respuesta del gobierno es correcta y solamente nos vamos a que el presidente suspendió una gira para ir a Tabasco, se me hace un análisis bastante incompleto. O sea, en el previo debemos de considerar cosas como lo que les comentaba. Estoy viendo aquí una nota de Excelsior del 20 de septiembre, donde ya comunidades indígenas, sobre todo de Chiapas, advertían y demandaban el apoyo porque venían las inundaciones y empezaban las inundaciones y en medio de todo esto el COVID. No voy a decir de ninguna forma que no es así, que este gobierno tiene la responsabilidad o la culpa del abandono histórico que han tenido estas comunidades. Por supuesto que no. Pero el abandono del Estado en este momento, desde hace por lo menos uno o dos meses atrás, es palpable en este tipo de cosas. Y es palpable porque sí tenemos que ver forzosamente la pandemia con el fenómeno de las inundaciones, perdón. No se puede desvincular una de la otra. No hay canales, y eso lo dicen las propias comunidades, no hay vasos comunicantes con ellos, porque a veces no hay confianza ni siquiera del Estado por un montón de factores. Pero el análisis completo se hace a partir desde que empezaron a verse estas situaciones y que este gobierno no ha hecho lo que no han hecho los gobiernos anteriores, perdón. Déjame darle 20 segundos a Eder del contrapunto. Yo no dije que la respuesta puntual de Andrés Manuel López Obrador fuera por haber ido a sobrevolar la presa. Es porque coordinó todas las acciones que tienen que ver con la respuesta de Estado. La colaboración de cinco estados de la República, de más de ocho o nueve secretarías del gobierno federal. El hecho de que todas esas familias que hoy dice el Econa que tienen un abandono estatal, pues sí, el abandono de los grupos originarios tiene más de cinco siglos. Y ahorita todas esas familias tienen al menos una pensión, tienen al menos un programa social, tienen al menos una capacidad de interlocución con el gobierno federal a través de sus representantes. Entonces, efectivamente, hay muchas cosas que se tienen que atender, hay muchos temas pendientes, pero yo no dije que Andrés Manuel, su respuesta se limitara solamente a sobrevolar. Eso sería un análisis muy limitado. Bueno, déjenme hacer una pausa. Vamos a regresar al último bloque que también va a dar de qué hablar y también va a tener puntos y contrapuntos. El sábado pasado, los medios de Estados Unidos proyectaron al demócrata Joe Biden como el ganador en las elecciones presidenciales en ese país. Pero hasta el momento México no lo ha felicitado. El presidente López Obrador dice que esperará a que el resultado sea oficial, es decir, hasta que el colegio electoral declare ganador en diciembre próximo. ¿Es esperar demasiado, es prudencia o es actuar, digamos, de una manera peligrosa para la diplomacia mexicana? Veremos qué opina la mesa cuando regresemos con este tema Punto y Contrapunto. No te vayas.